¿Sabes lo que dice? ¿Dice de esta manera? ¿Dicen que bonito? ¿Sabes lo que dice? 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 ¡Gracias! 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 que la quería, pero ella me abandonó. O sea, no seas ingrato, entregame a tu amor. O sea, no seas ingrato, entregame a tu amor. O sea, no seas ingrato, entregame a tu amor. Ahí nomás, ahí nomás, con placido de esa bonita cumbia. No seas ingrato, entregame a tu amor. 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 ¡Gracias! 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 vamos a ir pasando, seguiremos vamos a ir pasando, seguiremos ahora te digo a ti, digues no conmigo tanto yo que me hiciste perdí que te marchaste espérate lo que dijiste, perdí que estás de mí gracias a ti me hiciste, gracias por decir podrá andar conmigo esta es la más bonita esta es la más preciosa está muerta de mí pasada salino pasada sorprenda que dejo un guapo de gran que es un carito que es un poquito está muerta de mí que es un caro no es porque no debo que no eres pero pero tú no Jesucrinas muy un millón hei-e-eh-e-e-e-e-e-e-e-h-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-s-e-e-eh-e-e-e-e-�ill-e-e-e-o-~! Y el día de hoy desde mi Gracias por que me hiciste Gracias por que sigo Otra andré conmigo Esta es la más bonita Esta es la más preciosa Esta no es la de mi Te sabré que se vino Te sabré que se ve Que te encuentro a la gran Que es bonita Que un poquito Es la más de mi Y el día de hoy Y el día de hoy Es la más preciosa Es la más preciosa Y el día de hoy Música 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 Que de una no es ninguna, que de dos desvanecerá, que de tres engañan cuatro, es un día que yo no voy, 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 yo no voy. Yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. Música 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 La vida no es igual, no tengo que ir a ti, no voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mi amor. La vida no es igual, no tengo que ir a ti, no voy a decirlo a mí. La vida no es igual, no tengo que ir a ti, no voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mi amor. La vida no es igual, no tengo que ir a ti, no voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, no voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mi amor. La vida no es igual, no tengo que ir a ti, no voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mi amor. La vida no es igual, no tengo que ir a ti, no voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mi amor. La vida no es igual, no voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mí. No voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mí. No voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mí. No voy a decirlo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mí, ahora ven feliz, brillando como un estrella, volviendo a mí. No fue ni una vez, no fueron ni dos veces No fueron otras veces, si no fueron cuatro veces De que recibo nací, acá te esperaba de Dios No fue ni una vez, no fueron ni dos veces No fueron otras veces, si no fueron cuatro veces Cuando vuelvo ven feliz, brillando como una estrella Trombino, mi amor, a mi día es igual No tengo aqui, no quiero respirar con higzi Cuando vuelvo ven feliz, brillando como una estrella Yo me llamo en la voz, yo me llamo sin igual, yo me llamo en la vida, yo me llamo en la vida Yo me llamo en la voz, yo me llamo en la voz Yo me llamo en la voz